Amigas, amigos, buenas tardes. Esta es una emisión más de su programa, aunque pasen los años, no se olvida. El juicio de la historia y hoy pues con una conmemoración muy especial, pues hoy estamos festejando el Día del Soldado. Pero esos seres, amigas, amigos, que son el baluarte, el baluarte de la defensa de nuestro país, de nuestro querido México. Esos soldados que fuera de ser un uniforme son mexicanos, padres de familia, esposos, hijos, hermanos y que son desde campesinos, obreros, profesionistas, vestidos en un uniforme color verde olivo. Y pues ya está aquí con todas y todos ustedes el titular de este programa, el señor licenciado, Monta Jesús Arroyo Chavala. ¡Mi maestro, hombre! Maestro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Y tú cómo estás? No, tan bien como usted, siempre lo he dicho. Yo soy a toda madre. Eso estoy. Cuando me preguntan mis nietas, ¿cómo saben? Voy ya ni una porra, soy a toda madre. Y en la verdad, no me siento enfermo, me siento bien, a pesar de que acabo de cumplir los ochenta años, pero no paro por cumplirlos, por eso me digo, si no tuviera cuarenta y cinco. ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, bro. El efecto, Paco, celebramos un día muy memorable. Hace ciento seis años fue legalizado el Ejército constitucionalmente. Habíamos visto la vez pasada que cuando se levantaron, el levantamiento, aquel golpe de estado a traición, la madrugada del nueve de febrero de mil novecientos doce, en contra de don Panchito. ¿Por qué Panchito? Así le decía la gente, por buenazo, muchos le decían que era tontín, otros que era bandejo. Como dijo el árabe a una muchacha, que le decía, oye bandeja, charola, ¿por qué charola? Para no decirte bandeja. ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, felicidades por ciento seis años de institucionalidad. Esos hombres que vemos de verde, que imponen su personalidad y su trabajo, son honestos. Muchos luchadores, nada más que sucede una cosa, algunos oficiales, abusan de subalteros con órdenes chuecas, con rayadas de madre, con maltrato. Ese, el abuso del poder, los policiales con sus inferiores. La, 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 cómo se dice, la frustración, la exaltan con los inferiores. Y recordemos que todo el ejército es un equipo institucional de los Estados Unidos mexicanos. Y además, todavía nos vemos por aquí, aunque se llame Guardia Nacional, está completa por soldados. Nos sirven en la defensa interior, le han quitado responsabilidad a la policía, porque a veces no tienen la capacidad del poder para enfrentarlos a las gentes que andan fuera del camino. No voy a hablar de crimen organizado ni nada. Gentes que se han dedicado a otra cosa. Bueno, habíamos visto que la madrugada, la mañana del nueve de febrero de mil novecientos doce, don Panchito se enteró que había, que había, que habían tomado el palacio nacional, y en efecto, un, el general Montrabón y un sobrero de don Porfirio Díaz habían tomado el palacio. ¿Cómo? Dando mordidas. Nada más que había un general que era el encargado de la plaza, el general Villar. Cuando se estaba tomando el palacio nacional, se encaminó al palacio, y como era jefe de Diego, en la entrada, él llevó al general Montrabón, lo declaró, lo detuvo. Llega después Díaz, Félix Díaz, y ahí en enfrentamiento muerde el general Félix Díaz, pero también quiere al jefe de la plaza de México, general Villar. Ese fue el único, el primer patriota que enfrentó a esta componente. Don Francisco Madero va a ver qué pasó, y se encuentra con que le dicen que el palacio ya está en manos reales. Huerta dice la historia que aleatoriamente y por suerte en la casa de Milagro, se encontró a don Panchito Madero aquel 9 de febrero. No, 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 Huerta sabía por dónde tenía que pasar. Se le enfrentó y le cayó una mente sin los jefes. Yo iba a ponerme bajo sus órdenes, si quieren me le hinco, para que me dio por ser de morir por su causa. Don Panchito, que no tenía confianza en Huerta, lo nombró jefe de la plaza. Imaginaos, dijo el español, alguien que no se le tiene con ir dándole todo el poder. Caray, no, no, eso, ya, ya, ya no, no tiene madre. Era huérfago. Renegando y todo, don Panchito dijo, es la oportunidad de para ver, encaminar por el buen camino a este hombre. Don Panchito estaba desconocido porque él confiaba en los espíritus. Los espíritus no lo alertaron del movimiento que se preparaba en México. Ese día, cientos de muertos en el centro de la ciudad. Al rato, dos, tres días después, vamos a ver que la pestilencia de tanto muerto pudiese ir en las calles. Lo nombran a Victoriano Huerta, quien decide atacar la ciudadela porque ahí estaban. La ciudadela duró hasta el 18 de febrero. El 19 ya está, ya se había acabado la decena. Don Panchito manda a llamar a Victoriano Huerta y le dice, ¿qué pasó? No has hecho nada, no has hecho nada, ¿qué pasó? Deme 48 horas y lo dio, le soy fiel hasta la muerte. Después platicó a Victoriano Huerta, unas de mis santiadas, me le puse triste y el profesor, digo, el presidente, me dio tamboré 48 horas. A los dos, tres, hacía días que el hermano del presidente había llevado a Janones a Huerta y no pasaron desde lealtades, contratos con los de la cedera y movidas chuecas, ahora se llama corrupción. Don Panchito le dijo, cálmense, no se va, no me van, no me van, no me, le dijo a su hermano, cálmate, ya también te andas creyendo en los chisnes. Llénse a la paz, sean amigos, se vuelven a comer al día siguiente a un restaurante. Huerta, mientras estaban comiendo, se habían dado un abrazo, le dijeron, ah, voy a hablar porque luego me habló. Le dijeron, ya se haya tenido el presidente, el subpresidente, vicepresidente Pino Suárez, Felipe Ángeles y todo, la casa y el gabinete. Entonces llamó a un pedo, entonces se tengan ese, al hermano del presidente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todo, Don Panchito era tan buena gente que le dio el poder a uno que no era de su confianza. No, 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 no entendemos. Ya desde Navidad, en 1911, habían tenido los amigos del embajador, los porfiristas de antaño, donde se creían dueños al poder, habían platicado con el embajador y le dijeron, el 8 de febrero, nos vemos. Y les dijo él, el 8 de febrero del 2013, nos trae muy buenos pronósticos. A grado tal que el embajador Morrow fue a pedir descaradamente la renuncia del presidente, un embajador de los Estados Unidos, un gringo vino a pedir la renuncia al presidente de la República, Don Panchito debía haber detenido y mandarle un pelotón que el pan matara por la espalda. De veras, ¿cómo que Don Panchito permitía eso? Pues a lo mejor era ese temor que siempre se le ha tenido a los gringos, hinchas gringos, desde que nos la partieron, cuando nos quitaron más de la ventana. Dejaron más la costura, con temor y bien. Sí, y le dijo, hay una posibilidad de que intervenga la flota americana. Y en efecto, en esos días, acuérdate, llegaron los marinos al Golfo de México. Don Panchito era temeroso. Si tenía miedo, desde 1911, cuando Villa y Orozco tomaron Ciudad Juárez, tenía miedo de una intervención. Don Panchito era muy buena gente, muy demasiado buena gente. Varias veces, metió un proyecto agrario de la cláusula de Villa, pero los conservadores de sí mismos realmente los condiaban, no le daban seguimiento. Don Panchito estaba rodeado de porfiristas. Y estaba tan jodido sus partidarios, que no pasaban de cinco los que eran detrás, los que habían estudiado, Paco. Por eso nunca pudo hacer un comité revolucionario, con gente preparada. Pasó esto. Cuando le dijeron a don Victoriano Huerta que estaba detenido el presidente, el vicepresidente de Ángeles y otros, mandó detener al hermano del presidente. ¿Qué pasó enseguida? Inmediatamente se hizo del poder. Pero constitucionalmente, es eso que estaba bien aconsejado, mandó pedir primero las renuncias de los presidentes. Les dijeron, sí, nos van a mandar un barco a Cuba, ya se ha preparado el barco con las familias, sí, sí, y les van, como no tenemos dinero de oro, la presencia nos va a dar dinero para sus gastos allá, cuatro o cinco alimentos, están en este movimiento aquí. Don Francisco firmó su renuncia, Pino Suárez también, la validaron, los senadores ya, ya habían ido descarados los treinta senadores a pedir la renuncia del presidente, y el presidente tuvo que ese hermano de sesenta amigos diputados para que le mandaran un manifiesto donde le pedían que se quedara como presidente. Don Pancito, que era muy buena gente, creía que la democracia lo era todo, ya les platicé, que era para Don Pancito toda la democracia, hablaba todo de la democracia, y recordar que ser treinta y tres años que no conociamos esa democracia, mientras estuvo Don Porfirio Díaz en el poder, nunca hubo democracia, dedazo, 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 él decía, me relijo ya, punto. ¿Qué pasa? El, 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 el rebrote viene, que le mandó un oficio el 22 de febrero a Don Porfirio, telegrama, por orden, por disposición del, senado de la república, me hizo cargo del poder de la república, y don Veneciano Carranza, que no era tonto, a la viceversa senadora, me dice en el rancho, yo era leído, había leído la constitución, y dice, no, no, si el, el único poder que puede disponer en presidencia es los diputados, porque representan al pueblo, y los senadores que representan a los estados, tenemos una unidad, Estados Unidos, eso es lo que lo realiza, y el pueblo de cada estado, lo manejan los diputados. Don, Don Veneciano Carranza, después de recibir ese anuncio de, de Victoriano Huerta, esperó, esperó, esperó algún ofrecimiento, don, don, Don Veneciano Carranza, quería subirse a la silla, al poder, pero, Victoriano Huerta, no le hizo ningún llamado, esperó 31 días, y al número 31, se lanzó, don, Don Veneciano Carranza, con su plan, de patrocinadas, y se llamó, constitucionalista, el movimiento constitucionalista, porque habían violado la constitución, otros dicen que eran los, con sus uñas listas, los judas le dijeron, ese, andan peleando con sus uñas listas, porque, acuérdense, cualquier tipo Carranza, préstamo Carranzista, préstamo Carranzista, se hicieron famosos, los préstamos de la fuerza, que era un robo, pero dieron, nombre de préstamo Carranzista, así pues, ya cuando fue presidente, porque fue en la, en la embajada gringa, fue en los convenios, Félix Díaz, quería ser presidente, porque se sentía con derecho, porque su tío había sido presidente 33 años, dice Blanco Moreno, el historiador, que se, estaba loco, de una locura dinástica, el que creía, que por la necesidad, su tío había sido presidente, tanto, él no merecía ser presidente, él quería ser presidente, y Victoriano Huerta, el del poder, el mandón del huel, también, no se ponían de acuerdo, Félix no estaba de acuerdo, y pero, antes de eso, les preguntó, a su gabinete, Victoriano Huerta, ¿qué hacemos, con Don Pancho, y su vicepresidente? Dijeron muchos, no señor, Don Panchito, es una pólvora, si el desconocido, derrotó a Don Porfirio, imagínense, ¿qué le pasará a usted? Le preguntó Huerta, después de los tratados, perdón, están en los convenios, se llama, tratado del embajado, convenio de la embajada, le dijo a ella, la embajadora, no dices, miren, tú, general, usted quiere ser, sí, sí, y si yo presente, Victoriano, y si yo también, usted se va a poder, va a seguir ahí, y el próximo candidato, a la presidencia, de la República, va a ser, general Felicías, pero todos de acuerdo, y luego, le preguntó Huerta, bueno, ¿y qué hacemos, con los prisioneros? Dejó eso, luego a su criterio, él esperaba, que le dijera, mata el uno, se lo dejo a su criterio, por eso le preguntó Huerta, su gabinete, ¿qué hacemos, con los prisioneros? Los jamones, le dice, ah, señor, usted, cómo se quiere pasar de vivo, ya ves, no siendo nada, tumbó en un podrillo, calcul, que le puedas, entonces, ¿qué hacemos? Hay que prisionarnos, dijo, a un general, Mondragón, hace cargo, cuenta el general, Mondragón, que los asesinó, los mató, los asesinó, en las caberillas, del Palacio Nacional, carajo, dice, la última vez, cuando supo, que van a ir, a qué me vas a hacer, desgraciado, primera vez, que, primera vez, que oí, a un prisionero, decir palabras, conocidas como, señor presidente, tan fino que era la verdad, pero ya está, en la tumba, ¿qué perdía? Fue asesinado, se declaró, este, el gabinete, nombró al secretario de gobierno, a las curan, y por ausencia del presidente, automáticamente, se veía al presidente, de la república, nombró secretario de gobernación, la vuelta, y luego, él se retiró, y por ministerio de ley, Victoria Huerta, fue presidente, las curan, era un queretano, le decía, un maestro de derechos, consideró, el perfido de las curan, duró solamente, 59 minutos en el cargo, y fue como, gracias a la constitución, que así lo demandaba, fue Victoria Huerta, y yo, por mandato constitucional, me hice cargo, de todo el ejecutivo, fue el senado, y ahí, se levantó, don Luciano Carranza, pasaron, una decena trágica, muertos, cientos de muertos, heridos, y Victoria Huerta, no le convenía, que se para él, quería sembrar el terror, para que el pueblo, de la ciudad de México, pidiera paz, muchos papos, y por vivir, estaban de acuerdo, con que Huerta, fuera, es un hombre fuerte, porque es este, presidente, ahí con la cabeza, tenía la cabeza, huaca, llena de, de palabras vanas, como la democracia, y el voto popular, le decían, el loquillo de la democracia, a don Pancho, ¿qué pasó? el 26 de marzo, de 1913, comienza, la seguridad, el segundo movimiento, revolucionario, ya había pasado, el asesinato, ya estaba huerta, con presidente, un levantamiento, pero no, un levantamiento, a Jesús, ahí me voy, no, 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 Paco, el honorable congreso, de la cultura, dedicó dos, tres días, haciendo, todos los años, autorizar, a la convención, a la danza, que modificara la constitución, que se levantaran armas, le dieron, él había sacado un préstamo, dos préstamos, más 500 mil pesos, de los bancos, que hasta una vez, le mandó decirme, pero usted sacó dinero, dígame, para qué los quiere, don Beniciano Carranza, ahí en Valentón, también tenía, su corazoncito, le contestó, a ustedes, al que menos, debo de, rendir informe, se lanza, don Beniciano, a la lucha, muchas gentes, se duelen al movimiento, Victoriano Huerta, sale en la capital, y es derrotado, huye el país, porque todo el mundo, estaba en contra, porque, aunque no lo callejamos, mucha gente, estimaba, don Panchito, Madero, por ser un hombrecito, que había, tumbado, por mil días, le tenía fe, y lo que hizo, Victoriano Huerta, apoderarse del poder, siendo que fue nombrado, por el mismo, don Pancho Madero, por eso, perdió la guerra, que pasó, don Beniciano, y Carranza, estén en el poder, siete años, y 45 días, del momento, que nació el constitucionalismo, el 26 de marzo, de 1913, al 20 de mayo, de 1920, que, el plazcalantón, murió, trágicamente, y, tomó, las viendas del poder, Obregón, que nombraron, a Fito, Huerta, Adorno de la Huerta, presidente, de la constitución, en las cuales, este, compitió, como candidato, Álvaro Obregón, salió electo presidente, y de ahí, al 1936, que suban 16 años, los olorentes, van a tener el poder, en sus manos, eso es, la próxima vez, vamos a hablar, de Don Lázaro Cárdenas, como lo quería la gente, Tata Lázaro, Tata Lázaro, decían los indios de Michoacán, y mucha gente, en toda la parte, él sabía, que no iba a cumplir, el dinero, no había dinero, en aquella época, ahora hay, millones de dinero, carajo, aunque se han perdido, muchos, seguimos siendo ricos, y, la revolución, la última, el último, general revolucionario, le tocó ser revolucionario, tuvo la revolución, en la Grezka, y tuvo que, ser mediador, entre los, entre los cristianos, y el gobierno, fue Lázaro Cárdenas, la próxima, nos vamos a ver, de Tata Lázaro, que les vaya bonito, cuídense, no se me apachurren, de la pandemia, no, hombre, nos va a hacer, nos va a hacer, como la de Añajuares, nos va a pelar el sombrero, salud, que Dios los bendiga, saludos a mis alumnos, de Aguascalientes, a mis suroestes, en Querétaro, Blanquita, Nelly, Rojas, López, mañana tienes fiesta, de manteles largos, voy a procurar, decir a la gorra, después todo, cuando era joven, y estudiante, decía, a la gorra, no hay quien corra, Gaby, saludos, por ustedes, tomo café, y seguiré siendo optimista, mientras tenga un ápice de vida, recuerden, no se amarguen la vida, sean optimistas, el que se amarga la vida, lo que hace es morirse poco a poco, felicidades Paco, muchas gracias, salud, ahí va, que choque, que choque, que choque, ah, jajaja, me corría por allá, el año de, 1968, 69, 70, no tengo el año preciso, pero fue en ese tiempo, cuando aquí en la ciudad de Pénjamo, se instala por primera vez, un destacamento militar, lo que se conocía en aquel tiempo, como la partida, la partida, o el cuartel, en la dictadura, desde el 40, desde el 40, si, ah, yo, en la carpa de continuos, ya ven, desde el 40, bueno, yo le estoy diciendo, de lo que yo me acuerdo, ya estaba, ya estaba en ahí, ah, ok, ok, yo, en el santuario, si, en el santuario, recuerdo que tengo, de la, de la partida militar, fue ahí en el santuario, ahí precisamente, donde, una puerta bonita, ahí de manera ahora, donde se ingresa por allí, a bautizar a los niños, que claro, en aquel tiempo, pues no estaba esa puerta, era una cosa desvencijada, si no mal recuerdo, fue el padre Francisco Pérez, el que remodeló, toda esa parte ahí, pero allí en esa parte, allí en esa zona, ahí está instalado, el cuartel militar, a un ladito, luego luego, lo que es acá, sobre la calle, este, provocación Navasoro, ahí estaba el rastro, pues por decir rastro, porque pues era un corralón ahí, un corral, al aire libre, y todo, donde sacrificaban, a los animalitos, pero a un lado, vuelvo a reiterarlo, estaba el cuartel, la partida militar, recuerdo yo, que en aquellas ocasiones, el comandante, el jefe del destacamento, era aquel señor, que le, el teniente Palomecchi, Alfonso, Alfonso Palomecchi, si, un señor que, gustaba, gustaba, de destacar, la presencia del ejército, él inclusive, en su propia persona, me acuerdo, que en los desfiles, pues arriba del caballo, el aire, lo resable, así, muy serenical, Gallardo, 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 el teniente Palomecchi, Alfonso Palomecchi, posteriormente, amigas, amigos, la partida, el cuartel militar, se cambia, acá, a un costado, de la escuela secundaria, oficial del estado, por ahí, se hizo una casita, por ahí, un cuartel, un cuartel, chiquito, pero era un cuartel, me acuerdo, que la primera ocasión, que se festejó, el día del soldado, ahí, en ese nuevo cuartel, fue en el año, de mil novecientos, setenta y cuatro, setenta y cuatro, setenta y cuatro, setenta y cuatro, setenta y cinco, sí, fue la primera ocasión, que se festejó, ahí, el día del soldado, y, pues aquello, aquello era, pues, pues una, una, una fiesta, este, animosa, en la cual, yo veía, como se les permitía, a los soldados, participar, y los soldados, estaban conviviendo, ahí, con los funcionarios, que, que asistían, a, pues a felicitarnos, se ponían las mesas, la comida, el morgue, bueno, hasta chupe, había, que estaba Mario Sánchez, así, de distérico, de distérico, y había, un conjunto norteño, y el mariachi, sí, sí, una, una cosa, este, pues que ya no se ve, ¿verdad? Ya ahorita, ya la mojijatería, así se dice, mojijatería, sí, de los altos mandos, pues ya impide, por el evento, que se les haga, ese tipo de festejos, a los soldados, era bueno, porque había relación, con el pueblo, en los militares, así, más que nada pasó, sí, era la relación, ahora están, muy alejados del pueblo, cortan todo vínculo, así, en aquel, cuando los conociamos, mucha gente, me iba a pedir consejo, al comandante, al comandante, de la partida, sí, 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 pues, vamos a reiterar, ahora, otros tiempos, que hoy, se han visto truncados, ya, por la mojijatería, oficial, la mojijatería, de los altos mandos, que se sienten, se sienten, se sienten, sí, e impide, todo contacto, con el pueblo, pues, tiempos, tiempos que se fueron, tiempos que, pues, los que ya traemos, algunos añitos, todavía recordamos, cómo se festejaba, el día del soldado, fíjate Paco, yo recuerdo, el año, 1947, 43, 49, a mí, un señor, Juan Abascal, de aquí, de Péndago, que tenía, un rancho, en Agua Caliente, allá, delante, del, 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 evitar la fiebre, tosen potreros, lo acompañaban, tres soldados, también, cuando llegaba potreros, eran, los que les, daban garantías, a determinadas gentes, porque, no estaba, todavía calmado, el movimiento, o había, raterillos, que saltaban, como ahora, para los rateros, son descarados, mire, carajo, sí, 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 pues, amigas, amigos, gloria, gloria, a nuestro ejército, nacional, paz y orden, para acuérdense, el ejército, no perjudica, solamente persigue a los malos, y que los encuentra, con la gente buena, no se meten, seamos, seamos siendo buenos, no, y aparte, el ejército, pues, ya en los últimos años, ya desarrolla, otro tipo de actividades, lo que son las actividades, de auxilio a la población, en casos de desastres, y sonidos, trabajos, del, del, del aeropuerto, mencionado, pues, sí, también, en el aeropuerto, pues, ya ven, ya hay muchos ingenieros, militares, bueno, hay médicos, militares, ahora, ya el ejército, se ha, pues, configurado, de una manera, mucho, muy diferente, a, por evento, del pasaje, que nos manda, el licenciado, Jesús Arroyo Zavala, de los años, de la revolución, y post revolución, actualmente, ya el ejército, pues, ya es una institución, en la cual, las ciencias, las artes, pues, están presentes, dentro de esta institución, hay un mariachi, por ahí, por evento, del ejército, hay una orquesta sinfónica, que, qué bárbara, muy, 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 muy modificado, ya el régimen interno, del ejército, pero, la esencia, la esencia, sigue siendo la misma, el valorarte, de la defensa, de nuestras instituciones, y de nuestra patria, pues, licenciado Arroyo, despídase del auditorio, gracias, por habernos escuchado, de hoy en ocho, de mañana en ocho, nos vemos en el mismo programa, nos vemos en el mismo programa, Gracias.